Amanda Ventron, la deslumbrante modelo y estrella de Instagram, ha conquistado el mundo de la moda con su belleza impactante y su estilo único. Nacida el 11 de junio de 1996 en Coatsnack, Nueva Jersey, Estados Unidos, Amanda se ha convertido en un ícono de la moda y la elegancia. En este video te voy a mostrar unas imágenes tan picantes que te harán delirar de amor, pero primero regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Iniciando su carrera como modelo al compartir sus fotos en Instagram, Amanda ha cautivado a millones con su figura glamorosa y versatilidad en diferentes atuendos. Su colaboración con reconocidas marcas como Fashion Nova ha solidificado su posición como una referente de la moda. Con una altura de 165 centímetros y un peso de 55 kilogramos, Amanda Ventron deslumbra con su cabello rubio y sus irresistibles ojos azules. Sus medidas perfectas de 33-24-33, busto, cintura y caderas en pulgadas, la convierten en una presencia destacada en la escena de la moda. A pesar de su éxito, Amanda se presenta como una mujer soltera en busca de un hombre común que comparta su visión de la vida. Con la madurez que solo la experiencia puede brindar, espera que este compañero le enseñe las cosas buenas de la vida. Educada en la Universidad de Westchester, Amanda Ventron no solo es una cara hermosa, sino también una mente brillante que ha sabido combinar la moda con la educación. Su presencia en las redes sociales no solo destaca su belleza, sino también su personalidad auténtica y carismática. Amanda Ventron, una mujer que va más allá de la superficie, continúa encantando al mundo con su presencia radiante y espera ansiosamente la llegada de ese compañero especial que le mostrará las alegrías de la vida compartida. ¿Cuántos puntos le das a Amanda? Comenta y sigue mirando estos videos que elegí para ti.